¿Natasha? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Esta es... Solo Solo Mucho Sí ¿Vean a cibirte? ¿Os lo mejor a God? ¿Qué es mi persona? ¿Es su bien? ¿En qué importa de Dios? ¿Vale? ¿En qué importa de Dios? ¿Vale? ¿En qué importa de Dios? ¡Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquí? ¿Vale? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!